Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de esta figura llamada Jackpot y su compañero Minicon, Scythe, que son para la gama Transformers Kingdom War for Cybertron y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo robot y el modo Peter Anodon del Minicon Scythe y el modo robot de Jackpot de esta figura, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo podemos ver que es un repintado de Jazz de Transformers Studio Series 86, o sea la versión de la película de generación 1 bueno, y acá podemos ver a este Jackpot, bueno, y podemos ver a Scythe convertido en un hacha precisamente bueno, y acá, bueno, esta imagen ya se las enseñé y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao